DRAGON BALL Z KAKAROT Además que os voy a subir un vlog, creo que la semana que viene, porque ya sabéis que me he comprado un coche nuevo y lo vamos a estrenar, os lo voy a enseñar en el canal, vamos a hacer un vlog, vamos a hacer cositas, ¿vale? Vamos a hacer cositas, si vienen cositas. Pero ahora vamos a comentar el DLC número 5, donde quiero que todo el mundo le dé al botón de like el DLC número 5 de DRAGON BALL Z KAKAROT, ese DLC que estamos a la espera de que salga y todavía no se ha lanzado. Pero lo tenemos aquí en el canal, lo tenemos para todos nosotros y lo que vamos a hacer es quitar las anotaciones y repasarlo, comentarlo primero, verlo, ¿vale? Todos juntos, ver este fantástico pedazo de DLC que tiene que ser espectacular, ¿vale? KAKAROT DLC 5, no hay fecha, por lo que me han dicho, pero yo sigo pensando que esto saldrá en julio o algo pasará aquí, algo tiene que pasar porque si no, no lo entiendo. Tenemos aquí el primer vídeo del DLC número 5 con Goku y Piccolo y el comentarista famoso del Tenkaichi Budokai, de la arena Tenkaichi Budokai, esto ya lo vimos. Aquí nos pone que vamos a tener batallas en el suelo, ¿vale? Es decir, como estáis viendo, se confirma que vamos a pelear en el suelo, algo tremendamente espectacular. Además, el ring me gusta porque da la sensación de que es grande, eso pasaba en ciertos episodios de la serie, con lo cual es brutal. Mirar como Goku ha cogido energía con el pie y aquí hay algo tremendamente interesante, que es que vamos a poder seleccionar otro tipo de personajes, como Tien, como Tau Pai Pai, como estáis viendo, no solo vamos a poder manejar a Goku. No sé qué hace Tien al nivel 9, la verdad, pero bueno, vamos a tener varias fases y supongo que vamos a poder pelear con ciertos personajes diferentes. Están tapando lo que son los botones, pero se ve que está jugado en PS5, pero bueno, es igual. Tenemos el cambio de Tien, tenemos a Yagoku, es que lo de caminar es algo tremendamente espectacular. Se ve, es una sensación inmersiva la que da este DLC, una sensación bastante inmersiva, que a mí personalmente me gusta bastante. Hay un sistema, como habéis visto, que es, os lo quiero enseñar, que es el de Ring Out, ¿vale? Supongo que si tiras al compañero fuera del ring, la lías, vamos a poner la máxima resolución para que lo veamos todo bien. Si estás compañero fuera del ring, la lías y luego tenemos a Goku y a Piccolo, Piccolo que se hace grande. Supongo que a Goku tendrá que pegarle los pies, será una especie de Raid Boss o algo parecido, con mecánicas diferentes. Mirad el Kame, qué bonito, cómo esquivan los golpes, las habilidades. Me parece fantástico este DLC, me parece increíble. Y Goku, cuando cae al suelo, tenéis que pulsar los botones rápido porque hay una cuenta atrás y te puedes levantar, ¿vale? O sea, es increíble. Juega nuevas batallas, Dragon Ball Z Kakarot, el torneo número 23 de Dragon Ball. Tenemos aquí este Season Pass 2, ¿vale? Con el siguiente DLC, el último dicen que va a tratar sobre, pues bueno, pues va a tratar sobre Up, ya lo comenté en el canal. Pero a mí me ha dejado loco las batallas en el suelo. Lo de las batallas en el suelo me ha dejado de verdad loquísimo. Es que además, es que además, no sé, como que caminas por el suelo y es espectacular, ¿no? En este DLC ver todo este torneo. Habrá muchísima más historia, por supuesto, y la vamos a disfrutar. Y me va a parecer, el traje de Goku también es increíble. Lo de Tao Pai Pai, el poder comprar, coger, seleccionar personajes diferentes, también me parece tremendamente espectacular. Me parece increíble. Es que me parece una barbaridad este DLC. Vamos a poder sacar al personaje fuera con un ring out, vamos a poder levantarnos de la cuenta, vamos a pelear con Piccolo gigante. Deberían de poner un modo torneo. Deberían de poner un modo torneo. Ahora lo estoy viendo, ¿eh? Deberían de poner un modo torneo no solo a través del DLC. Ojalá tengamos un modo torneo o algo que sería tremendo en el Dragon Ball Z Kakarot. Dragon Ball Z Kakarot es un juego que están cuidando mucho, que están tratando mucho y que me parece espectacular. Yo, chicos, desde aquí, deciros que vamos a jugar el DLC. Que atentos a los vídeos y a los directos, porque estamos pasándonos el GTA Vice City en directo, ¿vale? Y atentos a todos, os voy a dejar sin la webcam el... Vale, chicos, como iba diciendo, se nos ha cortado la grabación. Es espectacular todo lo que está pasando en Dragon Ball Z Kakarot. Me parece increíble lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, todo lo que están haciendo. Y están cuidando muchísimo el juego. Eso me gusta, lo están cuidando y no lo están sobrecargando mucho. Veremos a ver ese DLC número 6, porque promete ser espectacular. Y como siempre, chicos, aquí en el canal, mis redes sociales, Instagram, Twitter, juegos muy baratos con Instant Gaming en la descripción. Mi perra utilizando el juguete y saliendo en el vídeo. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!